Píldoras educativas. Actividades en el marco de la pandemia. Me presento, soy María Antonella Rosales, estudiante de la carrera Ingeniería en Informática de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas. Actualmente estoy como becada en el Instituto de Informática Julio Oscar López. Junto a la área de Educación a Distancia de nuestra facultad, se realizaron diversos videos destinados a los alumnos. Primero definiremos qué es una píldora educativa. Las píldoras educativas son mini exposiciones muy específicas, de una duración no demasiado extensa, rondando los cinco minutos promedio y que implican la explicación de un contenido. El objetivo de estas es transmitir el conocimiento de la forma más rápida, eficaz y atractiva para el alumno, sin interferir demasiado en su actividad diaria, ya que no es productivo ver videos de larga duración, sino videos cortos y resumidos de cada tema. Estos videos se hicieron con el propósito de ayudar y o realizar aportes a los distintos alumnos de la facultad, como así también ayudar a los profesores, ya que de alguna forma se evitaron el tener que estar explicando estos temas básicos en varias oportunidades. ¿De qué tratan estos videos? Tratan sobre las diferentes actividades que se pueden realizar dentro de la plataforma de aprendizaje Moodle y el sistema de autogestión académica Siu Guaraní. A continuación les contamos los videos que pueden encontrar. Con respecto al Siu Guaraní, podemos ver cómo acceder al sistema, cómo el alumno debe realizar la inscripción a materia para poder cursarlas, cómo llevar a cabo la inscripción a exámenes, podemos ver los trámites que se realizan a través del sistema y podremos ver un breve recorrido por la pestaña reportes. Con respecto a la plataforma Moodle, podemos ver cómo crear una cuenta para acceder al sistema, cómo debemos subir una foto a nuestro perfil dentro de la plataforma, cómo subir una tarea. Las tareas les permiten a los estudiantes el enviar sus trabajos a los profesores para que se los califiquen. Y también podemos ver cómo participar en un glosario. El módulo de actividad glosario les permite a los participantes crear y mantener una lista de definiciones de forma similar a un diccionario. A estos videos los podemos encontrar en el canal de YouTube del área de educación a distancia, en las listas de reproducción Moodle 3.9 para alumnos y Siu Guaraní respectivamente. Recordamos que una lista de reproducción es una colección de videos combinados entre sí sobre un tema en particular. Además, podemos acceder a estos videos en cualquier oportunidad que alguien lo necesite. Vale aclarar que si tiene recomendaciones o propuestas que pueden ser de interés general, pueden solicitarla al mail que vemos en pantalla para seguir elaborando este tipo de material. Por último, concluimos que la puesta en marcha de estas actividades ha permitido aprovechar las posibilidades tecnológicas y el uso de las TIC en el contexto de la pandemia, dando la posibilidad al alumnado de acercarse a los contenidos de manera virtual. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.